El programa espacial de la Universidad de Chile tiene como objetivo poder acceder al espacio con un presupuesto reducido. El programa nace o tiene su semilla en el proyecto SUCHAI, financiado principalmente por la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, para aprovechar el conocimiento, el know-how y las ventajas comparativas en capital humano que existen en la Facultad y en la Universidad de Chile. Con esta semilla se pudo evaluar y probar que el standard CubeSat y los nanosatélites en particular son una plataforma con bastantes potencialidades para poder desarrollar un programa espacial tecnológico y científico a un costo muy bajo comparativamente con otros programas espaciales y que sean acorde con el presupuesto y el tamaño que tiene nuestro país. En la continuación del SUCHAI 1, en asociación con la Facultad de Ciencias, que tiene fuertes capacidades de física espacial en el estudio de la relación del Sol con la Tierra, nacen nuevos proyectos que potencian el programa espacial y ya comienza a ser un programa de la Universidad, de la Universidad de Chile, que pretende poder llegar al espacio de forma accesible, de bajos recursos, tratar de hacer lo mismo que se hace hoy con bajos recursos. Eso requiere una fuerte componente de investigación, porque es difícil concebir que vamos a hacer exactamente lo mismo con dispositivos más pequeños, más riesgosos, pero la idea de un programa, sobre todo dentro de una universidad, es que podemos pensarlo en el largo plazo y queremos pensarlo en el largo plazo como potencialidades para el país, para una posible industria y además como apoyo a nivel mundial para la resolución de problemas macros que tenemos como humanidad. Además, el espacio es uno de los sectores más relevantes que permite visualizarnos en el largo plazo de dónde vamos a estar y cómo Chile va a colaborar en la cooperación internacional de la exploración, el estudio y eventualmente la conquista del espacio. Entonces, necesitamos tener nuestra fortaleza en el espacio para poder colaborar con organismos internacionales, poder aportar en los proyectos internacionales y eventualmente participar de los beneficios que pueda traer, no sólo para nosotros sino para la humanidad completa, el estudio y el desarrollo de tecnología y ciencia espacial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!